Yo soy Ruben2TNT y continuamos en el canal con la serie de leyendas Pokémon Arceus, seguimos con la misión de completar la Pokédex y nos faltaría una última encomienda que sería la tabla del Templo Punta Neva que seguramente nos tendríamos que enfrentar a Regigas, pero lo que vamos a hacer en este vídeo es enseñar la ubicación de los tres iniciales de Hisuyo de Sinnoh. Recordemos que Chinchar aparece en una misión fecundaria y por lo tanto ya lo tenemos en la Pokédex, con lo cual podemos mirar su área y vamos a ir a él. Nos puede aparecer en la Loma del Venado o en la Isla Hansa, más probablemente en la Isla Hansa, que es en la primera zona en la que vamos en la Praedra Oxidiana. Vamos a ver si aquí nuestro amigo tiene algún elemento nuevo. No, tiene el OT de Cebos, así que no me interesa. Igual a ver si tenía algún objeto de Rotom por conseguir dinero, pero no es el caso. Vale, como digo, nos vamos a por Chinchar primero, pero antes, apariciones de Sneasel. Voy a capturar unos cuantos y luego vamos a por Chinchar. Desnice el de Kisui para luego que sean Sneasler. Vale, nada. Vamos a buscar en el mapa dónde están los Sneasler. Y nos vamos a ir al Poblado Perla. Porque están cerca del Poblado Perla. Vamos al Poblado Perla. Y para acá, teóricamente, mira, ahí está. Cuidado que por aquí ya había el Ectabus o Snorub. Bueno, si son Snorub no me preocupa. Clayly sí que puede volverse agresivo si nos ve. ¿Sinny? Ojo, cuidado que hay un Sneasler, un Sneasler, Shiny. Bueno, espérate que ya estaba el Clayly también dando por saco. Vamos a agarrarnos al Clayly. Y a esos dos Sneasler. O Sneasel. Hay que tener cuidado con el Shiny. Vale, voy a seleccionar al Clayly por pesado. Vete a dormir un rato, Clayly. A bocajarro no me afecta. Gracias a que soy fantasma. Y el otro está mirando a sus alrededores. Vale. Me cargo uno, atrapo otro. Y voy a por el... Ah, bueno, pues vale. Cuchillada tampoco me afecta. Y a bocajarro no me afecta, vale. Vamos a atraparlo con una super. Yo creo que con la vida que tiene ese Sneasler al 54 está bien. Y vamos a por el Shiny, obviamente. Vale, está atrapado. Tiene sin afectarme la bocajarro. Vamos a ver si a este sí que le mata el lanzallamas. No, lo aguanta. Pues otro que voy a atrapar. Y ahora vamos a ver si me puedo agachar. ¡Ostras! ¡Uf! Que estoy tocado. Me tengo que ir. 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 Me tengo que ir y ahora volver. ¡No! ¡Otro! No, venga. A ver si me dejan. Me curo y vuelvo. Espero que no se me vaya el Shiny. Bueno, ese me está siguiendo. Y no es el Shiny, vale. Al 56. Lo tendrá que tumbar. No lo ha tumbado el normal. El estilo fuerte, sí. Vale. Vamos a recuperar salud y vamos a por el Shiny. Agachados y sin que se le lide por saco. Bueno. Para evitar problemas. Vaya más. Así no hay graylist que alerten a los Snizzlers. A los Snizzlers, perdón. Ah, no está ahí el Shiny, vale. Digo que se ha ido el Shiny, no está ahí. Tiene los colores del original. Capturado. Vale. Vale. Y ahora vamos a por los otros. A ver si no se dan cuenta. Tengo una Ultra Ball suficiente para capturarlos. No, ya ha salido el Shiny, así que me podría ir, pero bueno. He capturado los 12 que me pedí a capturar. Ahora solo me pide capturar 25. 25. 15. No, ese no llega. Ese se ha cabreado. Ese sí que me... No, no me ha visto. O sí. Sí, ese me ha visto. Y el otro también. Vale, pero... Yo solo los quería capturar, ¿no? Si hay que derrotarlos, se les derrota. Bola sombra, a ver cuánto daño les hace. Más o menos lo mismo que... Lo otro. Vale. Bueno, pues... Sniss el atrapado... Uno está mirando a sus alrededores y el otro usa la cuchillada que no me afecta. Si el lanzallamas no los mata, lo sigo atrapando. Bueno. O si hace crítico, pues... Evidentemente no. Ahí va. Ojo, cuidado al objeto evolutivo que me acaba de soltar. Porque si es la... Ahora lo veremos, qué objeto es. La garra afilada, obviamente, para evolucionar a... En este caso... En este caso... En este caso... Sniss el normal... En Sniss... Vale. Un basculio... Vamos a luchar contra él. O no, porque... Ha aparecido el Sniss el... Vale. Yo quería luchar contra él... Vasculio... Vasculio... Eh... Vale. Da igual. Siniestro veneno. Vale. Vale. Y ahí está el... Este... A ver si puedo llegar... Con Flawsel... Mismamente. No llega. No llego. Me tengo que montar en mi basculillón para... El basculín. Podría ser, eh. Eso parece. Ahora sí, ¿no? Más que nada porque es un basculillón. Alfa. Doble filo. Se hace el daño. Pues nada. Hemos atrapado... Un Sini. Y basculín que no lo teníamos... También. Está en la Pokédex. Huyen. Y... Huyen. Excepto ese que era... Alfa. Los demás... No al vernos... Huyen. Bueno. Yo venía por los... Yo venía por los... Piedad de Nissel, pero... Ya que había basculín, pues... Bueno. Vamos a ver qué es Pokémon hay en el árbol. Un Wormadán. Un Wormadán. A 51. Un Wormadán. Poño a hielo. Cabeza a hierro. Golpe roca. Tumido. Tumido. Vamos con Gudra. la vez ayer hidropulso ahí está tomamos ese wormadan maripo ruidoso vale, a ver si había algún basculín más, pero no un basculín más, pero no, bueno, pues nos vamos en este caso a la base de las nieves mismamente, curamos, dejamos todos los objetos interesantes y os voy a mostrar el otro shiny que conseguí fuera de cámara porque hemos conseguido un un snissel de hisui en cámara y farmeando bueno, farmeando recogiendo objetos de la gente me apareció una distorsión espaciotemporal y dentro de ella me apareció un shiny que ahora os enseñaré aparte de este snissel de hisui shiny vamos a volver a villa jubileo y 12 pokémone atrapado ahí están las marcas del shiny y del basculillón alfa este o basculín bueno, 9.447 de recompensa wormadan al 10 snissel al 10 que tenemos la de snissel hembra y macho y basculina al 5 vamos a volver a la villa vamos al redill para enseñar en este caso el otro shiny como digo y ahora sí que si no hay alguna incursión de pokémon que nos lleve algo de tiempo pues vamos a por pinchar piplop y turbit no, no quiero dejarte alguno quiero enseñar al redill ampliado tendré que hacer limpieza para conseguir gravas esfuerzo y eso muy bueno a ver dónde está tiene que estar en 3 2 ah mira aquí está onis shiny tenemos a onis shiny a snissel shiny como los que nos hayan salido y al bonita shiny que nos dan por la misión secundaria así que vamos a por lo siguiente cuidado que aquí si me caigo no hay basculillón que valga vale ya no hay en este caso más apariciones hemos tenido suerte en que hubiera una de snissel y que nos haya aparecido un shiny porque el snissel normal aparece en las fisuras espaciotemporales vale vamos a por chinchar bien vale no sé no sé por qué tengo aquí en la planicie así porque estuve buscando como digo objetos perdidos de la gente vamos a la isla hansa por pinchar y hay que tener cuidado porque hay un inferno y dominante lo lo sabemos de cuándo hemos ido ya otras veces aparte hay una misión secundaria en la cual puedes encontrar un chinchar también por eso vamos a empezar por el por eso que tenemos ubicado está bien ya vendrá por la voluta ya sabemos que podemos conseguir las volutas vemos que las podemos ver volando la anicia arena isla hansa mira hablando de pinchar lo raro es que no haya monferno que haya solo pinchar e inferno y antes pero bueno cuidado que estaba por ahí inferno y alfa vamos a intentar capturarlo sin que nos detest t ojo que no nos vea así se gira no nos ve nos ha visto y no le podemos relanzar la pokeball pero evidentemente no no podemos pillarle por sorpresa vale está 65 a ver que hace la boca jarro lo no se lo aguanta más o menos se le reduce las estadísticas y una coa cola lo derrotamos seta domini grava esfuerzo bueno tengo chincha tengo a inferno y zalfa con lo cual es lo de menos pero por lo menos hemos sacado el chincha graveller que vamos a intentar farmear para sacar el objeto que sirve para evolucionar a sisore glibor nos lo puede dar graveller a ver no lo puede dar no nos lo va en este caso nos lo podía haber dado los apom no me molestan y ya no hay más chinchar pues nada nos vamos volvamos al campamento y había jubileo lo único malo es que al volver a los campamentos y volver a la ciudad se puede regenerar la posibilidad de que aparezcan hordas de pokemon vamos a ver si nos lo curan directamente yendo al campamento hemos atrapado solo un chinchar ya sé que no me vas a dar mucha experiencia ni mucho dinero pero bueno todavía está el 6 si atrapar más debilitar los veces que no se ha usado ascuas alimentarlo evolucionarlo bueno eh vale tengo pensado volver a la villa volver a la villa vamos a la villa directamente para ir al siguiente lugar rápidas vale vamos a por rápidas imagina porque así lo completo por eso digo que cada vez que nos vamos hay probabilidades de que aparezcan hombre se sacan una rápida sainia sin que evolucionar bonita también sería cuanto menos vale tenemos que ir al prado herradura vamos estamos en el prado herradura pero yo he puesto la marca y no la veo ah no no la he puesto vale una marca ya por algo pero no no la había puesto hay bonitas ya de base y por aquí había un rápidas alfa para seguir vale y históricamente ahí ahí está los rápidas que nos acabamos de encontrar has encontrado la aparición masiva de Pokémon que vienen aquí yo los atrapo sin problema pero bueno si lanzo bien la Pokéball porque creo que no nos ha escapado si me parece ese se ha cabreado si ya me han visto los otros me ha dormido Acuacola Rueda fuego lo de que me queme ya no me gusta tanto deberle usar ataques vale me he cambiado aqua acuacola doble filo le hace un montón de daño no se cae en el suelo aparte de una valla ciguela o los derrotos con movimientos de tipo agua o les lanzo un ultra ball luego van viniendo hacia acá ¿te ha escapado? hombre si capturó todos se puede escaparse ese se está poniendo ya tenso de compl vamos a ver pues nada me lo cargó con una coca cola y ya está vale monguri pocho y grava esforz ah que aún quedan no me he cargado ya ah no queda uno pensaba ya que había acabado con todos pero no aún me falta uno pero si le he lanzado el pokémon a los pies nada otro más los pokémon de la aparición masiva han desaparecido pues no volvemos a la base de la pradera le damos los datos a la vender si he atrapado el 9 todos rápidas incluido el alfa que había vale me da mi recompensa y rápidas ya está el 10 habría lo haber derrotado con movimiento de tipo agua habría que derrotar a 10 y capturar un alfa más y luego ya el resto lo podríamos hacer por nuestra parte pues en fin lo que tengo pensado es volver a la villa vamos a ver si hubiera una aparición más pues si no la hay vas a salir con cuidado vale como no hay apariciones masivas más lo vamos a dejar por aquí y en el próximo episodio vamos a por mínimo turwit y piplo porque este le vamos a dejar por aquí después de las apariciones masivas de rápidas y snissel y haber visto donde aparece chinchar gracias por ver el vídeo podéis estar si os ha gustado favoritos os ha encantado también podéis suscribiros al canal dejadme preguntar dudas opinión y sugerencias en la caja de comentarios compartid el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo de leyendas pokemon arceus en otros vídeos en el canal de youtube o en los directos en twitch adiós